Aquí en Negocio en tu Mundo nos encanta traer temas que fortalezcan a los trabajadores, que les permitan mejores condiciones y por eso hoy vamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo y el tema específico de riesgos químicos. Hemos invitado a Diana Andrea Osa. Diana Andrea es de Psicotecnia. Entonces yo creo que inicialmente, Diana Andrea, empecemos por definir qué es un riesgo químico. Claro que sí. Bueno, un riesgo químico es ese riesgo por manipular sustancias en las empresas, transportarlas, en general aspirarlas, ¿cierto? Todos tenemos contactos con sustancias químicas, sea desde higiene, limpieza y desinfección, hay otras empresas que las fabrican o las usan como intermediarios en la industria en general, cartón, papel, fabricación de vidrio, empresas mineras, empresas de construcción, están toda la industria. Entonces, una sustancia química no necesariamente es peligrosa porque todas las sustancias por su naturaleza tienen ciertas características físicas y de otras índoles, pero las que son realmente peligrosas son las que ya están declaradas como sustancias comprobadamente cancerígenas o sospechosamente cancerígenas. Por eso es muy importante leer la ficha de seguridad de cada sustancia que se manipulan las empresas y que todos los colaboradores las conozcan. Bueno, Diana Andrea, por ahí me hablaron de un sistema globalmente armonizado. ¿Eso qué es? Se ha adoptado en varios países de manera internacional sobre el etiquetado de las sustancias y la clasificación, cómo las sustancias se caracterizan, si son inflamables, si son corrosivas, si son ambientalmente tóxicas, ¿cierto? Hay muchas, digamos, formas de considerarlas con unos pictogramas que deben ir en sus etiquetas para que los colaboradores las identifiquen y sepan, ah, esta es inflamable. Entonces puede encenderse fácilmente y crear fuego. Ah, es explosiva, entonces las tengo que mantener a condiciones de temperaturas o de almacenamiento muy específicas para que no generen riesgo a las instalaciones y a las personas. Hablemos, Diana Andrea, de lo que tiene que ver con esos elementos de protección personal. Hay ciertos elementos específicos. Las sustancias químicas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Entonces, ejemplo, las sustancias químicas, orgánicas, por decir una sustancia química, puede ser una pintura. Entonces, para los pintores, ellos deben de utilizar sustancias como elementos de protección respiratoria con filtros para vapores orgánicos, para que, digamos, haya un filtro que inhiba y al aspirar esa sustancia no le vaya a hacer daño al colaborador, o sea, impedir como el paso de aspiración porque eso luego le puede generar enfermedades laborales a los colaboradores. O por ejemplo, en soldadura, personas que están soldando están aspirando humos metálicos y no utilizan protección respiratoria para humos metálicos. Entonces, de acuerdo a la sustancia hay diferentes elementos de protección. Son respiratoria, facial o full face que cubren todo el rostro, guantes de nitrilo, de caucho y de otros materiales para evitar que si son corrosivos, por decir, lleguen a la piel del colaborador y por tanto les genere otro tipo de enfermedades. Diana Andrea, ¿cuál sería esa recomendación final tuya de psicotecín para que nos protejamos de este tipo de riesgos? Primero que todo, deben de realizar la matriz de riesgo químico, que es identificar qué sustancias químicas tienen en sus empresas, pedirle al fabricante o al proveedor las fichas de seguridad donde dice si esa sustancia es peligrosa o no es peligrosa. Y ya después se mira una matriz de compatibilidad, que es las sustancias químicas que yo utilizo en mi empresa, si pueden estar juntas o hay que separarlas en otros lugares o ponerlas en un almacenamiento con unas condiciones específicas de temperatura, ¿cierto? Y otras condiciones. Diana Andrea, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos este tema tan importante. Muchas gracias, don Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Soltar, crecer y avanzar. Esas son palabras claves para ser mucho más productivos. Y me encuentro con Alex Pérez, él es formador en productividad. Alex, bienvenido y defínenos qué es productividad. Daniel, antes de empezar, gracias por la invitación. Productividad. Productividad tiene que ver con equilibrar todos los roles de nuestra vida. Ha habido una relación directa productividad-dinero. No es así. Es una vida íntegra, coherente, feliz y de avance en todos los roles que tengamos bien. Ese es el desafío. Nosotros no podemos pensar solamente como empresarios, como papás, como amigos. Toda la baraja de roles de nuestra vida hay que llevarla a escenarios íntegros de felicidad y de avance. Eso es productividad. Bueno, tú nos hablas mucho, cuando te hemos visto en tus conferencias, de la importancia del aquí y del ahora. Yaneth, no podemos solamente este tipo de temas hacer, temas cliché para una frase bonita de redes sociales. El aquí y el ahora es nuestra semilla para el mañana. Cada sí, cada no, cada decisión que tomemos hoy con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestra familia, nuestra compañía, con nuestro mercado, determina gran parte del resultado postrero. Resumiendo Tevianel, el aquí es la semilla que garantiza la cosecha del mañana, donde quiera que estemos. Bueno, y hablemos del soltar. ¿Qué es lo que debo soltar para ser más productivo? El pasado no es malo, ya lo vivimos, fue nuestra escuela. La pregunta es, en nuestro aquí y el ahora, ¿qué balances del pasado tenemos? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué parte tenemos que reconocer que fue nuestra responsabilidad? Entonces, el pasado lo que es, es nuestro maestro, es un referente para poder tener más enfoque en nuestro presente y poder minimizar el riesgo en nuestro futuro. El retrovisor de la vida, hay que irlo quitando, para empezar a mirar por el panorámico en todos nuestros escenarios productivos. Y también es importante la autoevaluación. ¿Por qué debemos autoevaluarnos constantemente? La autocrítica, Vianet, se nos olvida tanto. A veces tenemos vocación de florero, que nos llenen de flores, que nos llenen de flores. Y tenemos que reconocer que tenemos una incidencia directa con nuestro propio proyecto de vida y con la sociedad y con el entorno en el cual estamos desenvolviéndonos. ¿Por qué la autocrítica es necesaria? Porque nos enseña a reconocer, a pedir perdón, a generar estrategias con más enfoque. No desde la dignidad, la dignidad nos está matando. Hay que bajarle un poquitico, dos rayitas, a esa dignidad para poder ser más nobles y sensibles al cambio y a la reinvención. Y ya para concluir y redondear este tema, ¿qué mensaje le quieres dejar a los emprendedores que nos están viendo? Primero, hay que ser terco en la visión para alcanzar los resultados. Si vive solamente, el corto plazo nos sirve para sembrar bien en este momento, pero eso no nos garantiza la cosecha en el momento que queremos, de la manera que queremos y en el escenario y crecimiento que nosotros pretendemos. Segundo, analice mucho la información que el mercado le está dando. Tercero, tu compañía tiene tu genética, tu proyecto tiene tu genética. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¿Qué tener en cuenta para hacer una estrategia de marketing digital que sea bien poderosa? De eso nos va a hablar Luis Mejías de Mi Emprendimiento Bueno. Luis, bienvenido. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Luis, una primera pregunta. ¿Sitio web, redes sociales, las dos? ¿Cómo funciona eso? Mira, las dos son muy válidas y tienen el mismo peso. Lo importante es definir tu target, a quién vas dirigido. Entonces, lo ideal sería que tuvieras unas buenas redes sociales acompañadas con una web, porque entre las dos se van a pasear tus usuarios, donde en una parte van a encontrar información muy precisa, muy rápida y en otra van a conseguir información mucho más extensa. Ahí va a ser el enganche para cerrar tu venta. Luis, un reto rápido. ¿Herramientas súper útiles para los emprendedores que nos ven en este entorno digital? Claro que sí. Las herramientas, ahorita existen muchas herramientas gratuitas en la web, donde tú puedes subir tu marca, tu emprendimiento. Estas herramientas te permiten llegar a diferentes nichos, ¿verdad? Existe, por ejemplo, Wordpress, que es una herramienta muy poderosa y es gratuita. Existen otras herramientas como Shopify. Si tienes una tienda en línea, la puedes montar ahí, que también puedes autogestionarla de manera muy rápida, con pocos conocimientos técnicos, inclusive. Bueno, muy bien. Luis, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de definir mi presupuesto? Estoy hablando del signo pesos y, bueno, a ver, ¿cuánto invierto ahí? ¿En qué? Mira, todo dependiendo de tu emprendimiento, ¿sí? Pero se puede arrancar con una, tener una presencia en la web, como lo dije inicialmente, redes sociales, si quieres empezar, son gratuitas y o puedes pasar ya a una web, que también puede ser a bajo costo, ¿no? La inversión realmente es poca y lo importante y algo que me gusta mucho de la web es que estas son flexibles, es decir, pueden ir creciendo a medida que tu emprendimiento también puede ir creciendo. Yo creo que hay un dilema que tenemos los emprendedores cuando empezamos a crecer y es, bueno, ya sabemos que hay que tener redes sociales, que hay que tener un sitio web. Pues la pregunta es, a ver, ¿me dedico yo a hacer lo que hago o también le saco tiempo a meter contenidos, a postear en las diferentes redes o eso lo debería contratar? ¿En qué momento lo uno o lo otro? Inicialmente uno quiere hacer de todo cuando está empezando, ¿cierto? Y no está mal, pero va a llegar un punto en que sí tienes que buscar a personas que te apoyen en esa parte, ¿no? A los expertos que tienen ya el conocimiento para llegar un poco más, este, con base a unas estrategias digitales, ¿no? Pero ahorita las webs son, son gestionables, sí, pues son administrarles de una manera fácil que para empezar lo puedes hacer, pero sí es importante ir de la mano con empresas, con agencias o con personas del sector que te puedan impulsar mucho más ese emprendimiento. Bueno, de hecho hay que contar que Miu, mi emprendimiento web, es nuestro aliado en todo ese tema de marketing digital para nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. ¿Cuál sería ese mensaje final, Luis, para esos emprendedores que uno ve en diferentes países? Mira, simplemente atreverse, atreverse a colocar ese emprendimiento en la web, ¿sí? Hace varios años atrás eran las páginas amarillas donde teníamos que tener presencia, ahora tenemos que tener presencia en la web, sea a través de redes sociales o a través de un sitio web. Lo importante es que no consigan en la web como tal. Luis Mejías de Mi Emprendimiento Web, compañero de Karen Rivera en el liderazgo de esa compañía tan hermosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Una feliz tarde. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Vamos a hablar del fortalecimiento empresarial en el sector del turismo y específicamente de la estrategia del Cluster. Estoy con Ana María Palacio, ella es gerente del Cluster de Turismo de Negocios de la Ciudad de Medellín. Ana María, bienvenida a nuestro programa y ¿qué te parece si comienzas por contarnos en qué consiste la estrategia Cluster? Muchas gracias, Bianet, por invitarme a este espacio. Te cuento la estrategia Cluster. Es una estrategia que se viene utilizando en varios países. La palabra Cluster viene de la reunión de diferentes empresas que hacen parte de la misma industria y que geográficamente se encuentran cercanas. Y es una estrategia que busca justamente fortalecer a los empresarios que hacen parte de una misma industria, ya sea turismo, ya sea energía, ya sea moda y que estén cercanos geográficamente. Bueno, y cuéntanos, ¿qué beneficios tienen los empresarios al unirse a un trabajo en Cluster? Ahora en el último tiempo nos hemos dado cuenta y más pospandemia que es necesario trabajar unidos y cooperar unidos. Entonces, quienes antes de pronto podían considerarse competencia y ahora son colaboradores. Y nos damos cuenta que con la estrategia Cluster, al trabajar unidos, logran los objetivos de manera más fácil que si lo hicieran de manera separada. Entonces, al unir las fuerzas, al unir las competencias de los diferentes sectores de turismo, en este caso, por ejemplo, del que les voy a hablar, pues se vuelve una fortaleza mayor a la hora, por ejemplo, de impactar las regiones, a la hora de llegar a los viajeros, de los diferentes mercados con una estrategia conjunta. Bueno, Medellín tiene una estrategia de Cluster muy exitosa. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Cómo están trabajando en la competitividad del sector? Bueno, Yaneth, básicamente, y a todos los que nos están viendo, hace un poco más de 15 años el sector público y el sector privado se unieron, decidieron hacer una alianza para crear la estrategia Cluster. Y eligieron diferentes líneas económicas que eran las más fuertes en la ciudad. Y así surgieron siete clústeres diferentes, por mencionar algunos de energía, moda y turismo en el que yo me desempeño y que justamente buscan que los empresarios de esas industrias trabajen juntos, pero que también como eran unas líneas económicas claras que el mercado estaba pidiendo, pues podían conectar también a los estudiantes a la academia más fácilmente a, digamos, a una oferta de trabajo definida. Entonces, esa fue la estrategia. Lleva 15 años y ha sido muy exitosa para tratar, pues, de responder a esas líneas económicas de esta región. Bueno, ¿y qué te parece si nos hablas de cosas específicas muy positivas que hayan pasado en este ecosistema en la región de Medellín y Antioquia? Pues bueno, una de las experiencias positivas que hemos tenido es poder fortalecer a empresarios. Realmente, en la época de la pandemia que fue tan compleja, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de tener una capacitación de empresarios, no solo de Medellín, sino de algunas regiones alternas para ayudarlos a que desarrollaran unas normas de bioseguridad para estar preparados para recibir a los extranjeros. Pero no solo eso, también hay una experiencia muy positiva en el trabajo intercluster. Ya, digamos, la nueva economía busca que trabajemos de manera integrada, que no solamente esté el turismo por un lado, energía por otro, moda por otro, sino buscar cómo interrelacionarnos. Entonces, hemos tenido ejercicios de trabajar con otros clusters en diferentes proyectos que ayudan a impulsar los empresarios de ambas industrias. Ana, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa que nos das. Esperamos tenerte pronto en nuestro programa. Muchísimas gracias, Vianet, y espero poder regresar y aportar en todo lo que pueda. Amigos, esto es Turismo en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Hoy les vamos a compartir la vida de un exitoso gerente corporativo que en un momento de su existencia decide convertirse en emprendedor. Y acá lo tengo conmigo, Andrés Londoño Asila, bienvenido. Mil gracias, un gusto. Qué rico poder compartir esta experiencia con mucha más gente para que se animen a dar pasos de verdad. Andrés, estabas en un alto cargo directivo en Pfizer y de un momento a otro, y estando muy bien, decides emprender. ¿Cómo fue ese cambio? Ya era una decisión de vida. Mi proyecto siempre era a los 40 años retirarme a ser emprendedor. Fue muy duro dejar esa decisión. Uno con familia, con dos niñas, teniendo un buen salario y unos buenos privilegios. Por eso no poder decir, me retiro a no tener nada y a emprender en Colombia, definitivamente era un reto. Bueno, hablemos de ese cambio de empleado a tener el emprendimiento. ¿Qué tuviste que tener en cuenta y que hoy le sirva a esta gente que nos ve en diferentes países? Un tema de seguridad, yo creo que es el primer tema, y un tema de motivación superior. Yo creo que eso es lo que hace que uno tome todos esos riesgos, porque al final es un costo de oportunidad. Uno seguir una carrera corporativa posiblemente exitosa, versus uno emprender con nada garantizado, era un tema absolutamente psicológico, creo yo, y era el principal motivador mío, era poder impactar en grandes. Si lo había hecho para unas compañías, yo dije, tenemos que ser capaz de multiplicar eso por muchas veces en las nuevas funciones. Hablemos de la conformación de ese equipo, además de cofundadores. De los grandes aprendizajes, todo el que se manda a emprender, mi sugerencia es, no crea que él es capaz de hacerlo solo, puede tener las capacidades técnicas para hacerlo, pero definitivamente, por el tema de pérdida de foco y por el tema de co-creación, es absolutamente requerido tener equipo. Andrés, ¿cuál fue ese principal reto al inicio? El primer reto era creer en mí, y ahí yo creo que salieron varias cosas donde mucha gente me decía, si usted había sido bueno antes, ¿por qué no va a ser bueno ahora? Y si usted quiere mandar a emprender, cuando usted llegue a los 60, que no vaya a decirle a alguien, no se atrevió y que tenga ese dolor de historia con usted mismo, y definitivamente eso me ayudó mucho. ¿Y por qué específicamente decidiste crear Home Capital, que es una empresa que tiene que ver con fintech, con propiedad inmobiliaria y todo lo demás? Primero, yo venía de haber perdido en el 2014 un poco de plata en inversiones, en libranzas, en invertir en temas pacíficos, rubiales, bolsa, yo dije, ¿qué tiene de común eso? Es que le falta un activo, un subyacente real de por medio, y al final una de las cosas que nosotros trabajamos hoy en día es, ojitos, ven, manitos, tocan, que haya un subyacente que respalde esto. Y segundo, una de las cosas que nosotros teníamos, claro, era buscar un proyecto donde iniciáramos una transacción que fuera muy larga y que fuera muy sólida y muy rentable. Entonces, empecé a ver todos los inicios de transacciones de la industria, y la vivienda era una industria muy retrasada, con poca intervención de tecnología, y muy tuortuosa. Y al final eso terminaba siendo en problemas para el usuario final. Entonces, entre más problemas hubiera la transacción inicial, más oportunidad había. Andrés, ¿y cuáles son esos valores que rigen tu vida empresarial? Ser buenecito. Buenecito es que todo lo que hago, lo hago con un propósito de aportarle a la sociedad y aportarle bien. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Emprende y lee un libro siempre. Este es el mensaje que nos tiene César Augusto Henao. Él es el director de Más Lector. César, nos encantan las historias de emprendimiento, y comencemos porque nos cuentes de dónde nació ese sueño de tener una librería como es Más Lector. Todo nace con la inspiración junto a Camilo Jaramillo, mi amigo y socio, en una librería donde trabajamos durante un buen tiempo. Pero la inspiración nace a raíz de… en este momento hay muchas personas que quieren construir con lectura. Entonces, aunque muchos no crean, este tema por el que hemos pasado de pandemia ha llevado a que muchísimas personas estén leyendo. Y para sorpresa de muchos, los que están leyendo demasiado es las personas jóvenes y obviamente los papás que le lean a los niños, porque esa es la parte fundamental para que el tema de la lectura siga hacia adelante. Muy bien, y las plataformas digitales también te han ayudado. Claro que sí. Nosotros inicialmente empezamos por redes sociales, o sea, todo ha sido como un camino desde lo físico a lo virtual. Y en las redes sociales nosotros hicimos algo que se llama Explorando un Cuento, que es algo que anima mucho a que los niños y más que los niños, los papás, incentiven la lectura con los niños. Hay algo que tú me has hablado y es tener siempre un mentor en tu tiempo de emprendimiento. Has encontrado personas valiosas que te han ayudado. Cuéntale eso a los emprendedores. Claro que sí. Es algo muy especial y funciona en cualquier emprendimiento, no solo para nosotros como librería más lector. Creo que es súper importante rodearse de muy buenas personas, o sea, aparte de sus talentos y hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno quiere para que el mundo funcione mucho mejor, porque la construcción es entre muchas personas. Cuando ubicas a esa persona, llámese una persona ojalá con mucha más experiencia y si es del medio, es fundamental para cualquier emprendedor porque a partir de ahí coges el ejemplo de lo que ellos han hecho con sus empresas. César, y ya para concluir nuestra conversación, ¿qué mensaje le quieres dejar a nuestros televidentes, a las personas que nos ven en las redes sociales? Primero, que como decimos nosotros, hay que leer un libro siempre. No crean que la lectura es exclusiva de unas personas, no. Hay que empezar y hay que empezar con los más pequeños. Construir sociedad en este momento es muy importante y creo que los libros son fundamentales. No importa si te lees un cómic, si vas a leer una novela, un libro de emprendimiento, no importa. El caso es que leas, que aprendas, que emprendas, pero también que analices muy bien lo que estás leyendo, que entiendas lo que estás leyendo y que lo compartas porque el tema también es compartirlo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que hay que leer un libro siempre para inspirarse a emprender. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Recuerden que estos contenidos ampliados los van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.